¿Qué es la audiencia de Javier Yud? A otro grupo de hombres de un abuso sexual de menores concretamente. Vamos a compartir lo que ocurrió en esa audiencia en la tarde del pasado viernes. Cuando llegamos a esta audiencia y el Ministerio Público recolectó toda la evidencia, viene a hacer una formulación de cargos dando entero cumplimiento a lo que establece el artículo 130 del Código de Percibimiento Penal, que es que al formularle los cargos le va a indicar y le va a informar cuál es el hecho que se le atribuye, la fecha y lugar de su comisión, la calificación jurídica, el grado de participación si fuere posible y la información en que lo sustenta. El planteo que hizo la defensa del doctor Calfín respecto de la falta de precisión de tiempos y de espacios, entiendo que son procedentes y creo que en este caso el derecho de defensa en juicio del imputado Yud se ha visto vulnerado. Está terminada, está terminada. La orfandad probatoria por parte de la Fiscalía igualmente me terminó mi carrera política. ¿Qué le queda para el resto de los justiciables? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué queda para el resto de los justiciables? Sin precisiones, de lugar, de tiempo, de nada. Porque ¿saben qué? El hecho nunca existió. El hecho nunca existió. Jamás existió. Yo tengo hijos chicos, mis hijos no paran de llorar. Tengo una madre que tengo que explicarle que las cosas van a mejorar. Y acá nos hizo un solo esfuerzo para probar, nos hizo un solo esfuerzo para probar a ver si era creíble el diálogo, la declaración de la menor. Esta es una menor que ha pasado en una situación terrible. Yo les puedo asegurar que en el expediente he revisado, a pesar de... No, ahí no hay nada importante. Agarramos con el abogado y estuvimos leyendo los últimos 5 años de esta niña. Son terribles. Son terribles. Entonces, y creo que se la ha revictimizado nuevamente con esta situación. Sí, evidentemente nos sorprendió, principalmente porque hubo una discrepancia en la jueza respecto de cómo valoró prácticamente los mismos hechos. Debo decir que aceptó la formulación de cargo de dos imputados, diciendo, o sea, aceptando que estaba bien formulado, que era suficiente tanto el hecho como el sustento probatorio. Pero después, en hechos prácticamente similares y concretamente en el lapso temporal idénticos, valoró que no eran suficientes, a pesar de que claramente eran lo mismo. Pero en el mismo caso, no, digo, por lo que entiendo yo, que al aceptar ese juicio abreviado, ellos no están aceptando esa culpabilidad. No, la jueza no se expidió sobre el juicio abreviado. Lo que sí se expidió sobre la formulación de cargos de los imputados Fortete y Navarrete, y sobre esos imputados aceptó la formulación. O sea, entendió que la formulación cumplía con los requisitos legales de determinación de hecho, de lugar, de tiempo, y que había sustento probatorio suficiente. Ahora, cuando tuvo que valorar la formulación de cargos respecto de los imputados Yud y Ojeda, a pesar de que eran prácticamente similares, entendió que el tiempo, la determinación temporal era insuficiente, que era, como repito, exactamente la misma. La determinación del espacio no era la misma, porque estábamos hablando de distintos lugares físicos, pero era la posible con la testimonial de la menor. Y el sustento fáctico incluso era mayor, en los casos de los imputados Ojeda y Yud, que de Fortete y Navarrete, y también dijo que no era suficiente, a pesar de que minutos antes había dicho que era suficiente para Fortete y Navarrete. Otro de los hechos para destacar en esta semana tiene que ver con la asunción de la primera defensora del pueblo municipal de Viedma. Estamos hablando de Nora Kader, quien fue electa luego de una selección que hizo el Consejo Deliberante a través de sus nueve concejales. La electa defensora asumió el pasado jueves en un acto que encabezó el presidente del Consejo Deliberante, quien fue el encargado, además, de tomarle juramento a Nora Kader, que luego de asumir, esto fue lo que dijo. Esta defensoría recién se va a iniciar. Es como que ustedes diseñaron, después fue la ordenanza que se concretó, y bueno, yo sería algo así como la arquitecta, ¿no? Con todo el respeto que merecen nuestros arquitectos. Bueno, sería como la arquitecta. Ustedes me dieron un terreno, vendría a ser la ordenanza. Entonces yo tengo que construir, construir basado en los derechos fundamentales, construir basado en todo lo que se relaciona, en el respeto por cada persona, en el respeto que todos, todas merecemos, y en el respeto que yo merezco también. Para ello voy a trabajar con la gente yendo hacia el lugar, pero primero tengo que organizar, porque así también lo dice la ordenanza, lo que es la defensoría, porque es la primera defensoría. Entonces necesito una base sólida, cuando ustedes van a una casa, le dan un terreno, primero tienen que edificar, necesitan toda la estructura para después estar adentro y poder vivir y convivir y recibir y otorgar. Entonces desde ese lugar, hoy, juro como defensora, ahora me queda comenzar a trabajar en organizar todo lo que va a ser lo que es la defensoría del pueblo municipal de Viedma. Esto es muy necesario que sean las personas indicadas, las que recepcionan, reciban, no puede ser cualquier persona, por eso siempre me están acompañando aquella persona que puede escuchar al otro, que tiene la capacidad de escucha, que tiene la capacidad de comprender que es solidaria, porque nosotros tenemos una gran misión acá. No venimos a parchar nada, venimos a construir y a trabajar con todos, venimos a dialogar y a consensuar, venimos a mediar, entonces para esto vamos a necesitar el tiempo prudencial para abrir las puertas de la defensoría. Hoy comienzo a trabajar en todo lo que es la organización de la defensoría del pueblo municipal de Viedma. Y como es habitual, tratamos de cerrar cada espacio del resaltador con una noticia un poco más agradable. En este caso tenemos que decir que la lucha de la Asociación Trabajadores del Estado, de ATE a nivel provincial, ha dado nuevos frutos, porque ha logrado que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia tome a aquellos trabajadores, emplee a aquellos trabajadores que fueron despedidos de órbitas nacionales vinculadas con la agricultura, fundamentalmente recordemos luego de lo que fue la disolución de la Secretaría de Agricultura Familiar a nivel nacional. Esos trabajadores que están dispersos por diferentes puntos de la provincia van a ser empleados ahora por el gobierno provincial a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, luego de un acuerdo al que se arribó desde el Ministerio con la Asociación Trabajadores del Estado y por eso conversamos con su titular, Rodolfo Ayer. En el caso de estos despedidos cesanteados en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, era un conflicto muy duro, se despidieron trabajadores a nivel nacional en todas las provincias, nosotros en nuestro caso habíamos reclamado la intervención del gobierno de la provincia de Río Negro y finalmente llegó este encuentro con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi, en el que hemos podido firmar un acuerdo para dar inicio a un proceso de incorporación en el Estado provincial, como usted bien adelantó, de todos estos trabajadores que fueron despedidos en agricultura familiar. Lo importante es que esto es una respuesta inmediata para la tragedia que significa para cada uno de los empleados y sus familias que habían quedado en la calle, pero sobre todo es una respuesta también para más de 12.000 pequeños productores que a lo largo, más sentados a lo largo de más de un millón de hectáreas habían quedado abandonados por el Estado Nacional sin la asistencia profesional, técnica, en los distintos procesos de su trabajo, fundamentalmente de la producción y de la comercialización de los distintos productos. Nos parece un avance trascendental, aunque también, por supuesto, hemos señalado que no vamos a dejar de reclamar y de mandarle al Gobierno Nacional que en algún momento estos trabajadores se han reincorporado a su impuesto originario. Y de esta forma llegamos al final del resaltador de esta semana. Los esperamos el próximo fin de semana para compartir aquellos hechos que consideramos los más importantes y que nos van a dejar seguramente los próximos siete días. Quédense con la programación habitual de NTV. Nos reencontramos la semana próxima. NTV. 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 NTV.